¡Gracias! 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 ¡Qué hinchada que tenés! Tengo gente apagada acá. Y eso que no está Marianita. ¿Verdad que han venido grandes derrites internacionales? A nadie le gritan así. No, porque hubo plata. O promesas. Es más, hablando de promesas, me tenés que traer al programa para jugar al tuyo. ¿Todo nada? Sí, por favor, te lo pido. Si no sabés qué estoy haciendo, ¿en serio? Sí. ¿Te gusta el programa? Sí, ¿cuánto...? ¿Cuánto puedo ganar? Quiero ganar. ¿Cuánto...? ¿Cuánto hay? Vamos a medias. ¿Cuánto puedo venir? Que saque la cápsula. ¡Claro! Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer un juego hoy. Si andás bien en el juego, vamos a hacer un juego de... Si andás bien, tiramos fecha. Me encanta. Es fácil esto. Me parece. Me encantó. Me encantó. Te gusta el collage que tenemos acá. ¡Ay, pero me muero! ¡Ay, pero qué lindo! Yo voy a llorar con estas cosas, porque yo soy muy... ¿Tú llorona? Yo soy rari, y una de mis cosas rari es que soy llorona y me decían María Llorona de chica. Ah, mirá. Yo creo que todos tenemos algo rari, o en algún momento nos sentimos rari. En la escuela y en el liceo me parece que todo el mundo tiene un cuento rari. Bueno, a mí me decían María Llorona, y hoy en día trabajo con esa sensibilidad. Así que... Todo eso que... Lo que fue un lineado hoy es un bien, chicos. Sí. O sea, todo eso que te hizo rari en algún momento... En algún momento... Son tus dones, tus talentos. Así que, bienvenido a la rari. Ahora, ¿por qué ser rari, no? Por eso. Bueno, por eso. Porque en realidad somos todos y todas rari, ¿no? Claro. ¿Qué es lo normal y qué es lo rari? Somos todos rari, nada más que alguno lo disimula mejor. Claro. Pero la fuerza que haces a veces para encajar, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que siempre cuento que trabajaba en el Codicen, tenía un cargo importante y todo, me curé. Ahí era rari. Ahí era rari. Rari era que me venían a decir algo un jefe, y yo lloraba, chiquines. O sea, era un montón. Claro. La señora lloraba, grande ya, y me decía, no, y este expediente y no sé qué, y se me caían los lagrimones. No, te puedo creer. Está, pero ahora que yo llore arriba de un escenario, garpa. Ah, raro. A llorar al público. Era en un lugar... Lo pesificaste. ¿Te diste cuenta lo pesificaste? Claro. Ahora dije, no, era acá que yo tenía que llorar. Yo tenía que llorar en otro lado. Claro. Por lo menos lo logré. Y encontré que tengo un montón de cosas rari, infinitas. Por ejemplo, que... Ay, me encanta la... Me miran como diciendo, ¿qué va a hacer? No, no. No, te miro con intriga. No. Yo me... Me di cuenta que soy ventrílocuo, pero además puedo cantar ventrílocuo. A ver, ¿se puede? No, esa cantidad de... Miren, esperá. No, ¿cómo te diste cuenta? Esto no puedo cantar. No, en el trabajo, en el Codicen, un día diciendo un disparate a mi jefa, me di cuenta que no se me movía la boca. Entonces le dije un disparate y se lo dije así, y dije, no se me movió nada, y empecé a jugar con eso. Mirá. No me hagan reír, porque no vale. ¡Es tremendo! Si le agregás como que te mirás las uñas, no pasa si estás cantando, mirá. El inglés te lo debo, ¿eh? ¿Entendés? Pero para el tema de la puta, es tremendo. No, no, no. Porque, claro. Porque no era nadie. Fue increíble. Así arrancó todo, ¿no? Porque la señora era muy malvada, y me dijo una cosa muy malvada, y yo le respondí con otra cosa malvada. Pero estaba ahí lejos, y dije, pará, no se me movió nada. Entonces le pregunté a mis compañeros, ¿vos? ¿Se notó? Claro. Me parece que no se... Me dice, no, boluda, no se te mueve. No, no. No, no. Tengo para hacer una clase. A ver, Gigi, por favor, por favor. A ver cómo te sale. No, también. No. Ay, no, es que muy... Boluda, ¿cómo estás? ¿Bien? ¡Ah, bien! Pero bastante bien. ¿Para qué más? Contanos más rarezas. Bueno, tengo rarezas por montón, me di cuenta que tengo... Bueno, está. Cantar lírico, que yo no sabía que podía cantar. Tengo la lengua más larga del mundo. No. ¿Te tocás la punta de la nariz? Sí. No, no. Bueno. Pero esa cantidad de chiquilines. Están de vacaciones los chiquilines, se van a gustar. No, claro, sí, sí. Me toco así con la punta... ¿Es un montón? No, no te creo. Ahí está, me vas a querer hacerlo. No te creo, Balita. Lo voy a hacer. Ya que insisten, lo voy a hacer. Ay, me da vergüenza. Voy. ¡No! No puedo. Pero pará, y yo no sé hasta dónde voy a seguir encontrando cosas raras. Claro. Ya de chica, yo... Por ejemplo, me molestaban los globos. Mirá. Cuando se reentaban. Tenía un problema. Y bueno, y los cuetes y todo, no quería ir a los cumpleaños por eso. Entonces, eso que me hacía rari antes, ahora son mis dones porque ahora compongo música. O sea, yo trabajo con el sonido, con mis oídos. Claro. Entonces, cómo se puede transformar lo que... Pará, y el canto lírico que dijiste, cómo... El canto lírico. Sí. ¡Ay, me encanta! Me están haciendo probar todo ahora. Claro, claro. Pero pongo cara de cantante lírica. Sí. A ver. Si no, no puedo. ¡Ay! ¡No le puedo! ¡Qué bien! ¡Es una caja de sorpresas! Estoy buscando abrirme de piernas pero no he podido. Todavía no. ¿Cómo se llama? El espagat. El espagat, el espagat. Te falta comerte la alfajora así entero, como decías. No, ya, ya, ya. Ahí está Cata, un alfajor raro. Y pará, ahí en los espectáculos. Claro, ¿cómo unís todo? Cuando empezás a hacer espectáculos. Además... No solo lo que unís, sino también empezás a encontrar algunas fichas. Uy, este es rari. La rareza de los demás. Pero claro, porque cuando querés acordar, también estás invitando a las otras personas a encontrar su parte rari. Viste, cuando hablamos de rari, vos te quedás pensando, ¿qué tenés de rari? Hay gente que pone los dedos de una forma extraña. Cada uno tiene una singularidad. Claro. Entonces, qué divino poder habitar lo rari. Mis hijos son los primeros en enseñarme sobre lo rari. Mi hija es súper sensible. Mi hijo, chiquito de cuatro años, tiene una energía que como que no se adapta fácilmente a los lugares. Claro. Y también toda esta gente. Yo hago funciones con intérprete de lengua de señas, funciones para sordos. Y las personas sordas también te invitan a vos porque vos decís, ¿cómo me comunico? Si yo no sé lengua de señas. Ahí te sentís rari. Claro. Y es una invitación a cada vez que vos querés empatizar con otra persona y te querés comunicar con una persona neurodivergente, con capacidad diferente, con condiciones físicas atípicas. Cada vez que vos te querés comunicar con alguien que no te es fácil, que te incomoda y te sentís rari, está divino porque estás incorporando también una parte rari tuya. Entonces, lo rari lejos de ser algo feo, es algo hermoso. O sea, a veces decís, ay, soy el problema porque soy rari y si sos la solución... Yo me coso el labio, por ejemplo, el labio de arriba me lo coso. ¿Cómo? Hago así, saco... ¿No? ¿Ven la aguja ahí? El hilo, ven. ¡Oh! Este duele, pero... Es muy bueno. Claro. ¿Viste? Eso es rari. ¿Esto es rari? ¿Esto es rari? ¿Esto es rari? ¿Esto es rari? No sé, capaz que los dedos... ¡Uh! ¡Mirá esos dedos! ¿Viste? Claro, todos hacemos algo... ¡Mirá! Así, sí. ¡Claro! 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 ¿A mi voz? No me doy cuenta. ¿Qué cosa rari hago? Canta, la chico me da cuenta. A mí, chica, me da cuenta también. María Moco. ¿Es qué? María Moco por llorar también de chica. Nada. Bueno. Ahí está tu veta artística. Ahí nace este... Si querés llorar, llorar. Nace una actriz. Seguro. Si querés llorar, llorar. Este... Vos sabés que antes en los velorios estaban las lloronas contratadas. Hay gente hoy mayor que recuerda... Ay, yo sería buenísimo. Y cuanto más lloraban en el velorio, más importante era el difunto. ¡Ay! ¡En serio! ¡Ay! Las lloronas. Yo te hago importante cualquiera. Entonces, a mí me pasó de ir a... Por ejemplo, yo hago eventos y animo cumpleaños y... ¿Vas a el número? No. Es a 092233445. Ah, yo soy agricultora también. Animamos tu fiesta. Cumbia. Stand-up. Personajes. Alita Menéndez. ¿Despedidas de soltera también? Despedidas de soltera me encantan. Es lo máximo. ¿Pero qué me pasa? Me emociono. Me pasó los últimos cumpleaños de 15... Cumple el tío Roberto. Alita llorando. No sé qué. Se supone que voy a animar y me da amor los cumpleaños de 15 cuando entran. Menos mal que yo entro mucho después, ¿no? Claro. Y no te arrancás llorando. Y no sé qué. La comediante lloraba así, abrazando a la gurita. Era un montón. Pero me produce una cosa... ¿Ya? 15, primavera. ¿Viste? Bailando el vals. Y vos ves la emoción de todos los familiares y la mamá llorando ahí. O, por ejemplo, cumpleaños de 80. Ya te estás emocionando. ¿Viste? ¡Ahí está! No me mires tanto. Se me ve todo. Tremendo. ¿Viste? Yo lo cuento y me... Si estás en un cerradito después de los ojos van a... ¡Ah! Un cerradito. Me encanta. Alita, y qué lindo en el Undermovie que está bueno porque tenés una cercanía con el público bárbara para ahí, ¿no? Es hermoso. Sí, es un ida de vuelta. Este es el tercer unipersonal que hago en el Undermovie. Este... Con canciones nuevas también. Eh... Por supuesto, este... Personajes también. Pata Cajetilla, que es un personaje que si no lo pongo, este... Me echan. Claro. No me dejan. Y si te destierran de vos mismo. Me destierran, sí. ¿Y cómo es Pata? Pata es esa que habla así. La señora regia que anda con el meñique y anda así... ¿Cómo vivió Pata la elección de ayer? Horrible, amor. Horrible. Horrible porque este... No me votó nadie. Ah. Y yo me postulaba. Claro. Ah, se postulaba. La lingüita, el detalle. La lingüita. Cada personaje tiene sus cosas. También va a estar un personaje Osvaldo Heiter. Osvaldo Heiter es este... El típico Heiter. Pero con J es este. Ah. Heiter con J. El típico. El que se sienta atrás y te escribes. El guapo del teclado. El guapo. Sí, sí, sí. Que es tipo... ¿Sabés qué? Me hiciste en la venta y te voy a decir una cosa. Paca. Y agarra el celular porque no es de frente. Claro. Es hermoso. ¿A quién no heitearon alguna vez? Porque cuanto más te pones, más heiteo tenés. A todos. Acá a todos. Me parece hermoso darle una entidad y también reconocer que el hater... Yo no quisiera estar en ese cuerpito. No. Porque está de menos lo que tiene que vivir. Está de menos... O sea, ser familiar de una persona así también debe estar de menos. Hay un videíto que está buenísimo de los haters que hablan de eso de que se esconden detrás de un teclado cuando hay dos perros que se están peleando a través de un muro. Sí. Se están peleando así como desesperados. Todos corren así la reja y quedan los dos así mirándose. Las corren de nuevo y empiezan... Y lloran la reja, claro. Pero es solamente el ánimo de... Esa persona tiene... Y escondido detrás. Claro. Tiene la necesidad de sacar, de ser visto. Yo creo que hay una herida... Es un lugar horrible, claro. Una herida de visibilidad. Entonces aprovechan porque... ¿Por qué agarran a personas con exposición? Porque quieren ser vistos, quieren ser leídos. Entonces, nada, me dan ganas de abrazarlos y mi forma de abrazar eso es... Hacer ese personaje. Un homenaje. Es decir, para vos, para vos. Que me ponés qué gorda que estás. Un homenajeado. Y estrenás el 5 de julio, ¿no? 5 de julio. Quiero decirles que quedan... Yo no sé si eran 5 o 6 entradas. O sea que... Nada. Con esto que hiciste ahora ya ven alguna. Ya está. Todos los viernes de julio. Todos los viernes de julio. Pueden comprar para el próximo. Para el próximo pueden comprar para el 12. Y la última función es con intérprete de lengua de señas. Este... Así que va a estar... Las personas sordas son bienvenidas. Las canciones también van a estar interpretadas. Que no es fácil encontrar... Este y Miranda es la intérprete de lengua de señas. No es fácil encontrar personas que... Que interpreten canciones. Claro. Es difícil eso. Y también hay una adaptación mía del texto. Porque las personas sordas no entienden el doble sentido. Al igual que pasa con la neurodivergencia. No entienden el doble sentido. Pero más que nada porque tienen un lenguaje bastante nuevo. Entonces... Claro. Hay que ser bastante literal. Y bueno, y tengo un equipazo. Quiero decirles que estoy contenta. Porque por primera vez dejé de hacer todo... Creerme C.R.A. Y dejé de estar todo sola. Ernesto Muniz, que está en la producción general. María Anita Romano, que está en la prensa. Conan Madrid, que hace toda la parte de vestuario y escena. Conan es bárbaro. Conan es bárbaro. ¡Es muy bueno! Y Vicky Vera, que es guardiana del espectáculo. Le pusimos así porque como es vivencial, es algo... Nadie le quise poner dirección fulano, fulana de tal. Entonces fue como el texto copiado de Emilia Díaz. Y hablado con Manuela de Silveira, que nos gustó también este... Guardiana y lo hemos usado. El texto de Guardiana nos pareció muy amoroso. Perfecto. Dijiste el lenguaje de seña. Lengua de seña. Bueno, ahora viene lengua de... ¡Uh! Rompe todo. Ahora viene lengua de lengua, porque vamos a jugar. Ve. Vamos a jugar. Guille, venite de este lado. Pará, y si... Vamos a jugar. Si quedo, voy a todo, nada. Si quedo, me llaman. Si andás bien. Si andás bien. Ahí te vamos a preparar. Venite de este lado, Guille. Venite de este lado. Ah, está re fuerte. Voy a empezar a gritar. El juego se llama... ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y vos vas a tener que... Palabra, palabra, frase. No podés separar en sí. ¿Se puede hacer algún gesto con la mano? No, absolutamente nada. Vamos, Guille. ¿Está dejando sorda o no? Por ejemplo, tablón. Decí, tablón, tablón. Ahí está. Palita. Tablón, tablón. Palabra, palabra, frase. Pará. Un minuto de tiempo. Vamos a esperar. ¿Estamos todos bien? ¿Pusimos bien? ¡Ah! Ah, no. Sí, sí, sí. ¿Estamos bien? Encima me pusieron mi canción. Orejala que no llueva. ¿Estamos bien? Te vas a tener que leer los labios. ¡Los labios! ¡Los labios! ¡Los labios! ¡No te llegas! ¡No te llegas! ¿Estamos? Vas a acordar, Riquelme, cuando festejas. ¿Estás pronta? ¡Estoy pronta! ¡Un minuto de tiempo! ¿Qué dice? ¡Arrancó! ¡Licuadora! 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 ¡Sí! ¡Cable! ¡Abril! ¡Tirá, tirá! ¿Qué? ¡Cable! ¡Cable! ¡Hable! ¡Cable! ¡Sí! ¡Va! ¡Me hice encima! ¡No, no, no! ¡Haga gesto! ¡Me hice encima! ¡Ah! ¿Pero malas palabras también? ¡No! 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 ¡Me hice encima! ¡Me hice encima! ¡No! ¡Tirá la mamá! ¡Laberinto! ¡Laberinto! ¿Qué? ¡Laberinto! ¡Lora! ¡Cola! ¿Qué? ¡Lora! 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 ¡Cola! ¡Lo! ¡Siguiente! ¡Lola! ¡Lora! ¡Siguiente! ¡Loca! ¡Pásame la botella! ¡No dame! ¡Pásame la botella! ¡Sí! ¡Celular! ¡Celular! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡De celular! ¡Voy si me pudo! ¡Celular! 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 ¡Apagar! ¡Apagar! ¡Cien! ¿Qué parte? ¿No entendió que no? ¡Apagar! ¡Celular! ¡No puede! ¿Qué? ¿Dónde sale? Vos estuviste bastante bien. ¿Vos estuviste bastante bien? ¿Ahora venimos a cambiar? ¿Quién va a venir a ustedes? Escucha y no escucha a Luque la sabe bien, ¿no? ¿Yo digo? Sí, ahí está. ¡Ah, bueno! ¿Cuántos aciertos? ¡Ocho! ¡Alita y Guise! ¡Ocho aciertos! Ella es que... Sí, al revés. ¡Ocho aciertos! Bastante bien, Alita, ¿eh? ¡Ay, qué nervioso! ¡Bastante bien! Bueno... ¡Palabra, palabra, frase! ¡Ah! Tratá de no hacer trampa a la medida de lo posible. ¿Sí? ¡Está! Bueno... ¿Estamos? 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 ¿Para qué? Ah... Ahí estamos. No está prendido, ¿no? No está, no, no, pero ahora lo prende. ¡Vamos, Lu! Ahora te dejan. Ahora te cambian los tímpanos. Pocáselo bien fuerte como a mí, por favor. Te cambian los tímpanos del barrio. Ahora te cambian los tímpanos del barrio. ¿Estamos? Ahora sí. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ay, la canción de Alita! ¡Un minuto de tiempo! ¿Estás pronta? ¡Sí! ¡Pronta! ¡Listo! ¿Qué dice? ¡Dale! ¡Manzana! ¿Lo que dice? ¡Patada! ¡Manzana! ¡Manzana! ¡Sí! ¡Trinidad! ¿Eh? ¡Trinidad! ¡Trinidad! ¡Sí! ¡Tengo frío! ¡No haga nada! ¡Tengo frío! ¡Sí! ¡La represa de salto grande! ¡Campera! Bueno, me dan ganas de bailar. ¡Campera! ¡Dale! ¡Campera! ¡Siguiente! ¡Campera! 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 ¡Café! ¡Siguiente! ¡Café! ¡Rafé! ¡No! ¡Café! ¡Siguiente! ¡Qué miedo! ¡Otra vez que te frío! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Sí! ¡Canción! ¿Tazón? ¡Canción! ¡No se pare sílabas! ¡No entendí! ¡Varón! 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 ¡Sí! ¡Tengo sueño! ¡Tengo sueño! ¡Ah! ¡Sí! ¡Le pasa el acto! ¡Diez segundos! ¡Diciembre! ¡Diciembre! ¡No se pare sílabas! ¡Diagnóstico! ¿Qué? ¡Diagnóstico! 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 ¡Ah! ¡Entró! ¡Ay! ¡Entró! 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 ¿Y sabes qué? ¡Empate! 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 ¡Bien! ¡Imposible! ¡Bien! ¡Entonces vengo! ¡Excelente! ¡Venís! ¡Diagnóstico era muy difícil! ¡Diagnóstico! ¿Qué hago? ¿Te llamo la semana que viene? ¿Te llamo la semana que viene? ¿Te llamo la semana que viene? ¿Podés la semana que viene? ¿La semana que viene estoy acá? ¿Podés? ¡Perfecto! ¿La semana que viene? ¡La semana que viene iniciar el programa! ¡Ah! ¡Está hecho! ¿Viste? ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Bueno! ¡Te despedimos con un fuerte aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!